En el uso de la palabra, el diputado Fernando Adolfo Iglesias. Gracias, señor Presidente. Cada día me sorprende más el grado de irrealidad de este gobierno y de la bancada oficialista. Muchachos, la realidad, por favor, hay 194 países en el mundo. Nos metieron en una catástrofe económica pretendiendo evitar un desastre sanitario. Hoy tenemos la catástrofe económica y el desastre sanitario. 194 países en el mundo. El cuarto en muertos por habitante es la Argentina. El noveno en caída del PBI, la Argentina. ¿De qué están hablando? ¿De qué hablan? Y no fue la pandemia, porque la pandemia está para todos. Fue la cuarentena y políticas delirantes como estas. Nuestro país, señor Presidente, va a perder 12 puntos del PBI. 12 puntos. 50% más que el de Latinoamérica, la región de peor performance en el mundo. El doble que Brasil y Chile. El triple que Paraguay y Uruguay. No fue la pandemia, fue la cuarentena y las políticas de este gobierno. El partido del primer trabajador, desde que gobierna, perdieron más de 300.000 puestos de trabajo en el primer trimestre, datos de ustedes antes de la cuarentena, 300.000 antes de la cuarentena y 3 millones y medio de puestos de trabajo. También datos de ustedes después, 3 millones y medio de puestos de trabajo perdidos. La desocupación, si se toma la población económicamente activa estable, es de más del 40%. ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? La Cepal, no el FMI, prevé que en 2020 la pobreza en Argentina va a subir 11 puntos. Y se va a quedar corta. 11 puntos. 4 veces más que en los neoliberales Brasil, Paraguay y Uruguay. El doble que Bolivia y Chile. ¿De qué hablan? La igualdad, bien gracias, compañeros. El índice Gini, medido por la Cepal, dice que Argentina va a perder 6 puntos. La peor performance de la región más desigual del mundo, junto a las de Ecuador y Perú. Entre los 3 peores de la peor región del mundo en desigualdad. ¿De qué están hablando? Si hablan de deuda, ¿saben cómo está la relación de deuda, PBI, medida al dólar real? Ya está llegando al 200%. Revisen los datos, compañeros. Fuga. 20.000 millones de dólares nos han endeudado en 9 meses. Es el ritmo más alto de la historia. 20.000 millones de dólares en 9 meses. Y de los 12.000 millones de dólares que les dejamos en el Banco Central, se fumaron más de 10.000 millones de dólares, por eso la brecha cambiaria está donde está. Son 30.000 millones de dólares en 9 meses. Y no, el déficit fiscal está llegando al 8%, primario, 10% y más total. El valor de dólar se triplicó desde las PASO 2019. El stock de la LELIC que iban a pagar el 20% a los jubilados se triplicó. Y el Banco Central emitió casi 2 billones para financiar al Tesoro. ¿De qué están hablando? ¿Saben por qué no estalló la hiperinflación y no voló por los aires el país? Por lo que ustedes llamaron tierra arrasada. La tierra arrasada era casi equilibrio primario, 0,5% de déficit. Superávit comercial, casi 16.000 millones de dólares anuales. Cambio competitivo, 16 provincias con las cuentas en verde. Tarifas que cubrían el 88% del costo de producción de energía. 43.912 millones de dólares en las reservas y una base monetaria que no creció durante un año, que nos costó la elección, pero les dejó el lugar de donde triplicaron, triplicaron la base monetaria. Muchachos, son el peor gobierno de la historia, miren los números y dejen de guitarrear. ¿Cuál es la lógica de este gobierno? Es muy vieja, se llama combatiendo al capital. Combatir la pobreza para ustedes es combatir la riqueza. Cuando esta lógica empezó el 17 de octubre de 1945, Argentina era el sexto país en PBI per cápita del mundo, el sexto. Hoy estamos detrás del puesto número 60. Y no mientan porque no es ricos contra pobres. Yo recorrí mi avellaneda en la que me crié y todo el conurbano durante la campaña y está lleno de pobres indignados de los que viven, vecinos que viven sin laburar y de los subsidios. Es mentira que es rico contra pobres. Está lleno de pobres que laburan y está lleno de ricos subsidiados que viven de este modelo. Por ejemplo, empezando por la oligarquía peronista, la oligarquía que vino a acabar con todas las oligarquías y se transformó en la peor oligarquía que saqueó este país. Y esa es la grieta. No es ricos contra pobres, es los que viven de su laburo y sus inversiones y quienes han sido reducidos a ser súbditos de un sistema medieval, a súbditos del medioevo peronista. Esa es la verdadera grieta, los que laburan y los que invierten. Y los que viven, de los que laburan y los que invierten. Vaya redondeando. Redondeo, Presidente. Esta ley la propone, lleva la firma del príncipe heredero de la dinastía Kirchner. 12 años de saqueo. Riquezas que no pueden explicar. Riquezas inexplicables. Que le ponen impuestos a los que trabajaron y a los que invirtieron en este país. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es muy simple. El capitalismo está mal. El choreo está bien. Ese es el mensaje de esta ley. Las usurpaciones están bien. El mérito está mal. Las ocupaciones de tierra están bien. La propiedad privada y el esfuerzo están mal. Cambiemos, muchachos. Vayamos a otro país. Vivamos en un país, cierro. Vivamos en un país en el que el capitalismo, la inversión, el mérito y el esfuerzo estén bien. Un país en el que el choreo esté mal. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Iglesias.